El siguiente video que verán, lo escribí inspirado en una vieja Creepypasta que vi hace unos 7 años atrás, titulado, Locuendo Creepypasta, escritor de Creepypastas del usuario Grebone, al cual le dedico este video y le envío un cordial saludo y un fuerte abrazo desde el Perú. Dicho esto vamos con el video. Dicho esto vamos con el video. Pasaron, y no se le vino absolutamente nada. Se encontraba en blanco, sin ideas y sin inspiración. En vista de ello, decidió salir a la calle a caminar un rato para fumarse un cigarro de mora y contemplar la luna y las estrellas, pensando que de esa manera, relajaría su mente y lo llenaría de muchas escenas interesantes para poder plasmarlas después en el papel. Así pues, tomó su moral y salió a la calle. Cuando había avanzado unas cuadras, sacó su caja de cigarros de sabor mora y su encendedor y prendió uno. Mientras lo fumaba, iba contemplando la luna y las estrellas. Aquella noche, era una noche bastante cálida y despejada. Sin duda alguna, esa noche le daría, eso que le faltaba para que pueda escribir su historia de terror. Ya después de haber caminado por 40 minutos aproximadamente, vio su reloj. Eran las 10 y 44 de la noche, y sin embargo, a decir verdad, él se sentía igual que cuando salió, en blanco, sin ideas y sin inspiración. Decepcionado por no haber conseguido eso por lo que salió, caminó unas cuadras más hasta llegar a un parque del lugar y se sentó en un banco. Ahí sacó otro cigarro y se puso a fumarlo, mientras iba pensando, en qué rayos le pasaba y por qué no se le venía nada a la mente. En ese preciso instante, su pensamiento fue súbitamente interrumpido por un extraño ruido leve que aparentemente provenía del cielo. Por instinto, dirigió su mirada hacia arriba, y se quedó completamente pasmado, al ver que, encima de él, se encontraba sobrevolando una gigantesca y circular nave que poseía un sinnúmero de luces de color azul a su alrededor, y los cuales parpadeaban a cada segundo. De esa manera y con aquella impresión impregnada en sus ojos, se quedó viendo aquella nave, hasta que, finalmente, ésta se perdió en el lejano horizonte. En ese momento reaccionó, y se dio cuenta que lo que acababa de presenciar, indudablemente, no pertenecía a este mundo, sino a un mundo diferente y muchísimo más avanzado tecnológicamente que el suyo. Después de aquel avistamiento extraterrestre, él en vez de sentir inquietud o miedo, se levantó del banco donde estaba sentado, sonrió, prendió otro cigarro más y se dirigió caminando lentamente a su casa. Y es que, su sonrisa se debía a que gracias a dicho avistamiento, que él jamás imaginó presenciar en su vida, obtuvo ese flash de colores, esas ideas y esa inspiración, para poder escribir aquella historia de terror, que él tanto anhelaba realizar con todo su corazón. Gracias por ver el video.